Música Acercándose el peligro viene ya Y para llorar no hace un tiempo ahora Y haciendo subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad tu sueño por fin será Listo estoy para poder pelear Victoria tendré Juega niño el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final Y luchar con valor En los campos En los campos Cuéntame uno Cómo hiciste para caracterizarte todo en la vestimenta El pelo ¿Cuánto tiempo te demoró eso? Más de una hora Más bien agradecido al spa Camis Camis Spa Que me pintó el cabello Me hizo Me caracterizó bastante como Vegeta Y ha venido también con todos tus amigos acá Con los romanos Con los romanos Vamos a invitar a los romanos Romanos vengan para acá A ver Que vengan los romanos Estamos para acá con los romanos también Para acá o se ve ¿Qué tal la experiencia de Anime Fest? Que ya se vive aquí en Dicoteca Machucando Bueno, bueno Buenas noches Bienvenidos acá al Machucando Está súper divertido Vamos a preguntar más personas también Que han venido disfrazados No, con bastante disfraces En ese día de gran Anime Fest De Dicoteca Machucando Vamos a preguntar más personajes también Que hoy se encuentran aquí ¿No? Lo veo en la parte de fondo también Tenemos otro personaje Que han venido caracterizados Otro romano más ¿Qué tal la experiencia De ese gran Anime Fest? ¿Qué tal la experiencia de Anime Fest? Sí, muy bien Todo está bien Muy bien Sí Hoy disfrutamos con todos Han venido también todos los niños Nos vamos a pasarlo bien ¿Qué tal? ¿Cómo hiciste para caracterizarte De esa manera de los romanos? Sí, muy bien Sí, todo perfecto Ok Un gran hombre Sé que pronto será Algo en ti veo Es especial Un poder real Te convertirás En un gran rival Aventuras Podrás disfrutar El anime hoy Sin temor Del anime Pandora Hearts Pandora Hearts Es un anime Que se basa Al mundo de Alicia Y se basa En lo que es En el Viento mundo de Oz Es un anime muy maravilloso Que no somos No somos de Alicia No es importante Sino la pasión Que hay entre nosotros Dos Amor Sagradición Gracias al fan No ahora solo Somos yo Todos me llaman Y ahora vengo de poder cometer Mi propio crimen Por eso salgo a pasear Pero ayer me persigue Consigue llamarme de acción Pa' que luego me gire también Fuertes los aplausos Cuéntanos Cuéntanos Que es lo que hace tu personaje Ya Buenas noches Este Yo pertenezco A uno de los seguidores De la diosa El abismo Eh Pandora Hearts Somos Una liga de asesinos Somos los cheer cards En el caso Yo soy un cheer card Un cheer card No Y El anime se basa Mayormente Como dijo Mi compañera Este Alicia En el país De las maravillas Y Combinado con El resto De Mago de Oz Pero Este Nosotros nos encargamos De los seres malignos Que llegan Y Como sea Nos asesinamos Nos torturamos Lo que haría Típicamente Cualquier justiciero Aquí Muy bien Entonces Vamos a pedir Que nos muestren Que es lo que hace Su personaje En una parte A Charly Scott En el escenario Chicas y muchachos En el escenario Lóndale Nuestro Charly Scott En el escenario En el escenario Más un ejemplo Díscote Buenme los aplausos Te puedo quedar Hombre Miguel es una... Es la hija de Mr. Zotán y esta casada con Poca y tiene una hija que se llama Pan es muy fuerte y agarrida pero también da un amor de los cabrones Hay algo Hay algún goma aquí? Bueno, vamos a ver que nos muestra un poquito su fuerza, su valentía de Miguel, lo que hace el Rado Boy Van desapareciendo Todo muy bello fue Miedo en sus sueños solo se desvaneció